... Bienvenidos a todos a la experiencia Atléticos 5 Estrellas. Bienvenidos al partido de las Estrellas de Mau y a la gran fiesta del fútbol aquí en el Calderón como punto de encuentro entre todos los aficionados del Atlético de Madrid. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener la oportunidad de jugar en el Vicente Calderón? Bueno, pues ahora, hoy, con Mau es posible. Nos encontramos en un evento en el que, gracias a Mau, buscamos disfrutar de nuestro deporte favorito y hacerlo fomentando el Faith Play, con deportividad y sentido creativo del deporte y en el que nuestros principios básicos son el respeto al contrario, a los árbitros y a las reglas del juego. Por lo tanto, fomentemos entre todos la cordialidad, la tolerancia y el buen ambiente entre todos los que estamos disfrutando de este gran día. Un día 5 estrellas en el que, gracias a Mau, vais a sentir lo que significa jugar en el Calderón, donde cada domingo venimos a ver y animar a nuestras estrellas y que, con el paso del tiempo, ha convertido a los jugadores de nuestro Atlético de Madrid en grandes leyendas. Esperamos que disfrutéis de la experiencia Atlético 2, 5 estrellas. Un día que no podía ser Soy de brazo Pensarte y atender porque a mi lado Y prometo soltarte la mano Ahora sé que ya tus pasos son mis pasos Estoy temblando Temblando No es aquella que tenga que a mi lado No me puedo soltarte una mano Aún cerca de a tus pasos o mis pasos Estoy lambrando, estoy lambrando Voy a decir que mi vida te esperaba Ya me ves, ya ves Bueno y no queremos que os perdáis nada Os invitamos a vosotros y a vuestros familiares y amigos Que han venido a veros, a vivir y compartir esta gran experiencia Y que lo hagáis con nuestra página web Con todos los contenidos que tenemos ahí Y también a través de las redes sociales Visita nuestra página web Toma nota www.atleticos5estrellas.es www.atleticos5estrellas.es Donde encontrarás toda la información Y los mejores momentos de este gran evento MAU Igualmente súmate y comparte la experiencia Atlético 5 Estrellas A través de nuestras redes sociales Síguenos en Twitter www.atm5estrellas.es Toma nota www.atm5estrellas.es Comparte también nuestros contenidos de Facebook en Atléticos 5 Estrellas Recuerda, Atléticos 5 Estrellas en Facebook Y siempre mencionando este gran día con el hashtag Almohadilla con MAU en el Calderón Hashtag Almohadilla con MAU en el Calderón Para que puedas contarnos cómo están viviendo este gran día No esperes más Coge ahora tu teléfono móvil Navega, comparte y participa en las redes sociales En este gran día con MAU Bueno, qué bonito, eh Ya empiezan a llegar los goles Ahí en el campo número 2 Ahí tenemos ese buen gol Y donde os invitamos a celebrarlo Como vosotros queráis Vais a ser luego protagonistas en las redes sociales Vais a ser luego Ahí está, Manu, la población también En el campo número 3 Marcoso, el equipo de Blanco Un caitaco, Hernán de Serrano ¡Enhorabuena! ¡Suscríbete al canal! 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 donde vas a encontrar toda la información del evento y los mejores momentos de este Gran Día Mau. Súmate y comparte la experiencia Atlético 5 Estrellas a través de las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba atm5estrellas, arroba atm5estrellas en nuestra dirección de Twitter. Además, te esperamos, participa y comparte todos nuestros contenidos de Facebook en Atlético 5 Estrellas, Atlético 5 Estrellas en Facebook. Y eso sí, siempre mencionando este Gran Día con el hashtag Almohadilla con Mau en el Calderón. Almohadilla con Mau en el Calderón. Coge ahora tu teléfono móvil, navega, comparte y participa en las redes sociales en este inolvidable Día con Mau. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! 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 Pues ahí está, terminan los partidos Gracias a todos los equipos